Acabamos lo quieto, va a salir grabado en el video. Ahora, ¿cuál es el nuevo? ¿El rojo? Sí. ¿El rojo? No, grabamos el video. El rojo está cerca. Yo tenía una camiseta interna, ¿te acuerdas? No. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Lo viendo. Pero cuando lo tengas enfocado, apretado el rojo no va a estar así. Pero no está grabando. No, 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 no. No, no, no.